La Federación Internacional de Control Automático, IFAC, cada tres años realiza un congreso y en el marco de ese congreso entrega unos premios. Y hay unos premios por actividad científica, por trayectoria a lo largo de la vida académica y demás. Y hay un premio que es al mejor libro de texto que se ha publicado en los últimos seis años. Entonces concurrimos a ese premio con un libro que redacté con un colega australiano, Iben Marils, cuyo título es Feedback and Control for Everyone. Es un libro fundamentalmente de divulgación en el que el mayor esfuerzo ha sido el tratar de suprimir al máximo las matemáticas y dando a conocer a la audiencia en general lo que son los fundamentos y las bases del control automático. La idea fundamental es que en este mundo todo es dinámico, es decir, que todo cambia con el tiempo, que todo tiene un efecto en bucle, en realimentación. De tal forma que cualquier acción que se hace vuelve al sujeto de la acción a través de medidas en el exterior. O sea, hay un bucle, una interacción. Y se ilustra con conceptos tan básicos como lo que es el ciclo de la lluvia, del agua que llueve, que va a los ríos, que se evapora, que vuelve, que en fin... Y hay un ciclo del agua, pero lo mismo ocurre en el cuerpo humano con la glucosa, con la temperatura, que se regula, que se mantiene. Y eso aparece, como digo, en todos los sistemas, tanto naturales como artificiales. Y la idea fundamental del libro es los conceptos que están ligados a esto, que es, por ejemplo, temas de estabilidad, algo que se mantenga en unas ciertas posiciones. Por ejemplo, la temperatura, que no le baje la temperatura a 1, a 35 o no le suba a 40. Pues eso es un problema de estabilidad en la regulación de la temperatura. Problemas de estabilidad, problemas de sensibilidad, que al cambiar un pequeño parámetro aquello se pueda desequilibrar. Y cómo se pueden diseñar sistemas de control para que se mantenga, para que se ayude a esa regulación. El libro va orientado a, como decía, audiencia en general, pero a alumnos que no tienen por qué ser ingenieros, que son científicos, que están interesados por lo que ocurre en la naturaleza y lo que ocurre en las máquinas que desarrollan los humanos. Y tratando de evitar el que sea necesaria una fundamentación matemática fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!